El Ministerio de Educación desarrolló el segundo foro profesional para docentes desde las escuelas normales con la participación internacional. Fernando Salvatierra, especialista del programa de UNESCO, dijo que es importante que en estos eventos se aborden temas como la educación de calidad y la política digital en la educación. Por esta iniciativa, iniciativas como este foro, tan necesarias para avanzar en las agendas regionales de educación y formación docente. Algo de lo que quisiera hablarles en este saludo es de las políticas de tecnología y educación, algo clave de cara a la agenda educativa 2030, que como saben es nuestra mayor preocupación. Sobre todo cuando vemos lo lejos que estamos de lograr un acceso equitativo en la región, en conjunto con UNICEF encaramos una investigación regional sobre políticas digitales en educación. Y en esta investigación apuntamos a analizar las respuestas implementadas por los gobiernos nacionales en materia de políticas digitales, poniendo sobre todo un énfasis en aquellas continuidades y rupturas con las políticas que venían desarrollándose, con foco muy especialmente en los grupos marginados socialmente. Esto no solo con la idea de mirar la pandemia, sino justamente para identificar en las políticas de la región que son aquellas innovaciones, aquellos hallazgos que tuvieron lugar durante la crisis sanitaria y que tienen potencialidad para integrarse en la agenda de políticas de la pandemia. Y la verdad que creo que muchos de los hallazgos realizados pueden ser valiosos para este espacio de reflexión y aprendizaje en el que estamos juntos ahora en este foro. Quisiera solo comentarles algunas de las muchísimas ideas que emergieron del estudio, concretamente la primera, pensar en considerar el acceso como condición indispensable para la inclusión educativa. Y acá estamos hablando de acceso a internet, pero también de acceso en todas sus dimensiones, como ustedes ya saben. Durante la crisis sanitaria justamente el acceso a internet en los hogares fue prácticamente, podríamos decir, determinante para la continuidad pedagógica. Y su ausencia fue un obstáculo realmente insalvable para los estudiantes pertenecientes a los hogares más pobres. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.